Son ellos los que saben. ¿Cuál es tu mayor éxito? ¿Cuál es el tema que tú dices, este fue el palo, hasta ahora? Bueno, yo te pregunto a ti. Hay uno que dice... Guitarra, no te detengas, sigue... Y otro que... Si tienes miedo, elige un lugar donde... Otro que dice... Perdido, sin luz, sin decisión, perdido... Hay otro que dice... Y tengo que llorar, y tengo que llorar... A mí me gustan todos, a mí no me preguntan. Hay otro que dice... Si yo entrego el alma en cada beso que doy, ¿por qué me traicionas? Hay otro que dice... Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo. Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más te amaba, cuando se apaga la luz. No, es que son tantos... Vale la pena... Es que son tantos que la gente... Oye, tres veces le hice el amor, y con eso bastó... O sea, son temas que pegaron... Oye... ¿Vale?